Este juego comienza en los 80's, 19 años después de liberar Estados Unidos, Lidia Vlaskovic vive tranquilamente en su granja al sur de ese país con Anya y sus hijas gemelas Sof y Jets. Misteriosamente nuestro héroe desaparece y sus hijas deciden tomar control de su búsqueda, con dos super trajes y una única pista que las llevará a Francia que aún está ocupada por los nazis. A diferencia de los juegos principales de la serie, Youngblood carece de muchas de las escenas exageradas, brutales e intensas que han marcado a Wolfenstein, pero las que aparecen mantienen el mismo sabor de la serie y la interacción entre las dos hermanas son muy buenas. Jets y Sof son unas nerds entrenadas para matar nazis, con la actitud leve de acción de los 80's, sus diálogos están exagerados y a muchos les parecerán demasiado frecuentes, especialmente en combate, pero van con el tono de la serie. La producción del juego es excelente, pues de nueva cuenta está llena de detalles, adaptando música, noticias, objetos de los 80's que ya conocemos, pero al hecho de que los nazis siguen presentes en el mundo. En sí, todo lo que tiene que ver con la historia es mucho más ligero, debido a los nuevos géneros o modos de juego a los que Youngblood pertenece. Uno es bastante obvio, el juego cooperativo. Por primera vez podemos jugar con un compañero real o de inteligencia artificial toda la campaña de un Wolfenstein. Podrás escoger a una de las dos hermanas al principio del juego y básicamente es tener a alguien más a tu lado en la batalla. Puedes salvar a tu compañero reviviéndolo y esto es muy importante, pues comparten tres vidas y si estas se gastan, volverán al inicio del mapa, o sea la última vez que apareció el símbolo de auto guardado. Para evitar que esto suceda con frecuencia y siguiendo la moda actual de los bailecitos, podrás equipar a tu chica favorita con un emote, el cual al activarse regenerará escudos, salud o dará una ventaja en habilidades a los dos. Los bailes son divertidos y útiles, hay un tiempo de espera entre cada activación, por lo que no se puede abusar tanto de ellos. Mucha gente se ha quejado de problemas de conexión, problemas en las cuentas en nieve de Tesla, y algo que ocurrió en esta reseña, o la de sincronización, incluso jugando con la inteligencia artificial, en el modo cooperativo, lo que provocó que algunos enemigos recuperaran su salud o reiniciaran su posición en el mapa. El otro género de Youngblood es uno menos obvio, el juego Life Service, o de mundo persistente, o sea un semi-RPG con muchas actividades secundarias, simples y hasta ciertos puntos repetitivas que te mantendrán en el juego mucho tiempo. ¿Recuerdan cómo en Wolfenstein New Colossus había misiones secundarias que te hacían repetir algunos mapas? ¿Y recuerdan cómo funcionaba el sistema de mejoras para DJ? Bueno, pues ahora todo eso es el sistema principal en Youngblood. Tendrás que hacer misiones para obtener experiencia, y así subir de nivel, y poder avanzar en la historia o en áreas dentro de la ciudad con enemigos de mayor nivel que el tuyo. Así es, Youngblood tiene un mapa de mundo abierto, pero detrás de áreas que requieren que progreses en el juego, obteniendo armas o como ya lo mencioné, un mejor nivel. Las misiones son entretenidas, afortunadamente Machine Games y Arkane Studios hicieron un gran trabajo diseñando los mapas, por lo que siempre encontrarás algo nuevo aunque los objetivos se repitan, y podrás seguir haciendo estas misiones, incluso después de terminar la campaña que es algo corta. Siguiendo la dinámica de este tipo de juegos, las misiones principales se llaman Rides, y son una serie de cuartos divididos por un elevador, que tienes que resolver de la mejor manera posible, matando todo lo que se mueva o en modo sigilo. Desgraciadamente las tres misiones Rides son iguales, afortunadamente los cambios de estilo en los mapas le dan un giro interesante a la acción, en especial en la segunda misión. La moneda que deberás obtener a montones, son las Silver Coins, las cuales te dan por hacer misiones y las encontrarás regadas por todos lados. Las Silver Coins te servirán para comprar las mejoras de las armas, sus skins y más skins, pero esto es para los super trajes, así como mejoras temporales, mejor conocidas como Boosters. Estos te doblarán la salud y la armadura, así como la cantidad de balas que recoges de tus enemigos. Ahora las microtransacciones. Puedes comprar oro con dinero real para obtener solo algunos de los skins disponibles, en especial aquellos que tienen un valor alto en Silver Coins. Sí, son simplemente cosméticas. No son tan intrusivas, pero las microtransacciones están presentes. Y ahora lo más importante, el combate. Este sigue con el gore, la violencia, las hordas de enemigos y tirar balazos a todo lo que se mueva. Ahora, al ser un juego con mundo persistente, los enemigos reaparecen constantemente, en ocasiones de repente, especialmente si el mapa tuvo algún problema al cargarse. En Wolfenstein existe un sistema de armadura, para los enemigos, es decir, algunos soldados vienen blindados, y tendrás que atacarles con un arma adecuada, a un punto débil o con algo que los desaparezca del mapa. En Youngblood, lo subieron un poco más. Ahora en la barra de salud que les aparece a los enemigos, también algo nuevo, está su nivel de armadura, la cual tienes que tumbar con un arma específica. Esto hace más evidente la dinámica esponja de balas de la serie. El frenesí del combate en ocasiones te obligaba a simplemente barrer con el enemigo con todas las balas que tenías. Aquí es igual, pero con los indicadores mencionados anteriormente y las ventajas de los niveles de experiencia, es aún más fácil tirarles todo lo que tienes, en vez de buscar una estrategia real. Los enemigos y los encuentros con los jefes siguen igual de atascados que las entregas anteriores. Afortunadamente, la inteligencia artificial no es tan lista, solo es montonera. Desafortunadamente, tu compañero virtual comparte la misma inteligencia artificial, o puedes dependerle de las habilidades de tu compañero real. Definitivamente, Wolfenstein Youngblood es solo una expansión a New Colossus, debido a su corta campaña y experimentación con nuevos géneros. Se nota que son los mismos fierros, pero doblados o acomodados, para que quepan en un juego cooperativo live service. Los cambios serán molestos para los jugadores más clavados de la serie. Para los novatos será un juego entretenido y violento, con las mecánicas de moda. Para los intermedios nos parecerá que dentro del caos, los defectos y los cambios raros, está un juego bastante divertido que sigue con sabor a Wolfenstein. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!